ah buen día mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien pues el día de hoy mis amores me voy a desayunar ya me bañé mis amores estaba durmiendo y me levanté ahora y me bañé porque vamos a hacer un recorrido largo el día de hoy vamos a ir a diferentes tiendas tengo que comprar un salmón en aldi y hay un aldi nuevo por jamaica queen y así que voy para este lado voy a grabar en dólar tri voy a aprovechar para ir al día comprar un salmón y si encuentro camarones también esas cosas mis amores también vamos a ir a una tienda que para allá arriba que se llama más día voy a entrar un ratito que voy a comprar algo ahí adentro así que hoy el recorrido va a ser bien largo y así que prepárense yo me voy a desayunar un poquito pesado voy a hervir uno hervir uno huevo y que voy a hervir uno huevo y uno huevo y un pan de ajo de uno que venden en dólar tri y jugo de limón es sólo porque voy a salir voy a dar muchas vueltas y que hay que desayunarse bien antes de salir como me va a agarrar la hora de comer fuera de la casa por eso me voy a desayunar así de esa manera si mis amores para la que me preguntan por este fan y este fan y está mejor gracias a dios saben no se lo había dicho pero este fan y se me puso malito un día voy a estar hablando de eso más adelante pero ella también miren una foto de ella por aquí está mucho mejor gracias a dios y vamos a ver cómo le salieron los demás estudios así que ya saben continuamos y espero que vean mi desayuno lo voy a compartir con ustedes buen día que dios me la bendiga muchísimo un besito de coco para todas ustedes desde aquí un vídeo blog sola pero bien extraño a todo extraño a perla que se fue para su trabajo etcétera 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 y estefanía todo el mundo a mis hijos y ya casi mi nieto está al nacer y me falta un día para conocer mi quito de vela si los huevos que le ve este lo tiré como muy duro y se partió ahí en los panes aquí estos panes tostadito miren con ajo miren qué belleza ese desayuno un desayuno es fuerte para mí muy bueno experiméntelo para que ustedes vean van a durar muchos ratos sin hambre por supuesto yo lo voy a acompañar con jugo de limón mis amores y un juguito de limón natural sí 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 así que nada mis amores provecho hay que darse una cepilladita después de comerse ese huevo claro que sí pero es un desayuno súper bueno me encanta a mí me encanta algunas veces lo acompañó hasta con un pedacito de piña o jugo de piña que es muy bueno ahí sí todo así que me voy a comer esto para vaciar nos vamos a ir me acompañan el día de hoy es fuerte el recorrido me va a dar un paseo el día de hoy así que me acompañan estoy aquí en mi casa estaba arreglando un poquito aquí miren mi cabellito me están creciendo un poquito ya miren ya se me están mirando mucho mejor están creciendo esto que está aquí es un regalo de mi nuera es como algo chino para la casa y lo tenemos aquí gracias mis amores besito de coco extraño estefani pero ella está un poco mejor allá en república dominicana y se estaba haciendo unos estudios allá en república dominicana pues su mamá dijo que quería hacer unos estudios allá y ella está mejorando gracias al señor de la última vez que se me puso malita eso no se lo dije pero estefani se me puso muy malita un día entonces yo estaba yendo con ella al médico aquí y aquí lo análisis salieron bien pero en república dominicana hubieron algunos como la de la anemia que tenía mucha anemia parece que ella sufre de anemia crónica ya ustedes estaban ese pequeño conversatorio y diciéndole cómo va estefani así que ya saben mis amores me acompañan cerramos la puerta del penthouse por supuesto que yo salgo con mascarilla mis amores pero miren dónde la tengo y ahora voy a pedir el ascensor mírelo aquí el ascensor la cámara para que ustedes vean miren qué belleza de flores hay aquí miren qué hermoso ando solita en la tapa su trabajo mi hija ya se mudó miren qué lindo qué belleza miren esa rosada y esta fucha y esta fucha qué linda bueno ya cambió el semáforo voy a cruzar ahora por aquí por el parque mis amores aquí caminando un poco si ustedes supieran para dónde yo voy para dolar tres mis amores voy para dolar tres miren qué linda ese perrito ay dios bendiga mira qué bello y este perrito quería quedarse conmigo chicas ay si ando por aquí por el parque por aquí pase a mucho la mascota de aquel lado y esta tarde también y aquí está el dólar tres que la traje para acá el día de hoy la traje voy a dolar tres de jamaica queen un verano en nueva york andando con ustedes por aquí por dolar tres y esto es súper grande mis amores miren ustedes pueden ver miren cómo son las paredes aquí esto es lleno y está full de gente miren como pueden ver miren las filas allá y esto es súper grande miren qué grande miren miren para acá miren todo es grande aquí todo así que les invito a que vengan un día porque aquí por llamarca queen es un poquito lejos pero bien cuánta vajilla de limón aquí en la vajilla de limón aquí en el de yamaica queen por hondí por cerca miren el país y ahora vamos a entrar de un ratito a ver esto es un ardi nuevo aquí en yamaica queen es nuevo este mis amores este está en yamaica con aquí que sea fresco bueno y se encuentra un ahumado también miren esta avena miren esta avena esta a uno con uno con tres treinta y tres centavos está bueno el precio mis amores jejeje muy bueno este que chulo ensaladas saladas miren aquí el precio estos calzones que nada más se calientan y ya oh wow esta bueno por ese precio miren este salmones oh wow oh wow se ve bien eh donde es esto dios mio ok mirenlo aquí los salmones a mi me encantan los salmones de aquí miren el precio esta bueno a este precio ojo miren cuantas cosas este salmón ay que rico miren esta barato miren esta barato bueno chica la dejo sigo jejeje sigo en mi 1% oh hay muchas cosas me encantan jejeje escogí mis amores esto escogí esto ven escogí el salmón y estos camarones esto fue todo jejejeje tengo este videoblog son dos días juntos ahora voy para el correo a pagar la renta me acompañan así que hoy me toca hacer varias diligencias pagar la renta y una cosa del cable que tengo que sacarle el teléfono hay muchos muchachos hoy porque hoy es lunes entonces ya ustedes saben me acompañan vamos al correo vamos al telecable también al telecable decimos así en República Dominicana telecable jajaja uy dios mio el internet y todo eso gracias por acompañarme mis amores para no estar al correo vamos aquí adentro de toda esta tienda yo le yo le he hecho video aquí se llama más días venden de todo de aquí afuera miren esto decoración inodoro de todos los cocineros cortinas chicas miren hay muchas cosas del verano chicas miren aquí aquí hay de todo miren 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 � miren aquí para que no dejan que no la saco a pasear miren todo esto, miren aquí cosas para el baño ay esto me gusta para los perfumes da la vuelta y barato miren aquí hay de todo mis amores miren de todo, de todo, de todo miren y hoy si está caliente muchachonas muy caliente miren uy me voy miren pero es individual chica de juego de cortina 11 dólares elegante wow su casa, que lindo y super grande miren cuantas flores esto es aquí en la tienda Rafael en la 181 amores, este ha sido un recorrido muy grande el día de hoy me falta más mucho accesorio aquí también ay que lindo mira esa pulsa mira esa pulsa que bella me gusta uy que belleza donde está el caballero de esto aquí me puse a inventar un arrocito chino le estoy echando le estoy echando por aquí los últimos toques que es el puerro aquí en casita después de todo lo que caminamos así que me encanta miren hecho en casa arroz frito chino y sofán como ustedes le conozcan ay Dios mío mira como andan los huevitos por aquí camaroncito un poco de pollo y así eso se puede hacer en casita normal con todo lo que le sobre mira esto era un arroz que yo tenía me quedaba un chin de la doce y entonces hice esto y así da miren mi poquito de chofán me lo serví ahí muy rico y delicioso y mi querido juguito que me encanta recuérdense que le dije que en República Dominicana nosotros les decimos así pero que puede ser que en otro país tenga otro nombre ya saben se los recuerdo cóctel de fruta así le decimos allá en mi país a la República Dominicana me imagino que en otro país se tendrá otro nombre pero me encanta miren que rico se ve esto esta comidita algo sencillo usted lo puede preparar con las cosas que le queden en la casa y echarle de todo a mí me gusta ponerle un huevo por arriba hay mucha gente que le ponen un huevo pero blandito pero a mí no me gustan los huevos blandititos o sea nada más pasado no me gusta me dan asquito yo le pongo ese huevo por arriba mis amores y me encanta pero sin la yema blandita pero si usted le gusta con la yema blandita lo puede hacer así mis amores así que esto me encanta mis amores me encanta me encanta me encanta miren este costelito tienen de todo tienen muchas frutas piña guineo o banana manzana melón uva fresa cherry de todo así que me encanta como se ve este plato me encanta esta comidita rico por educación uno no debe tomar primero uno debe tomar después por educación por la forma de comer por lo que sea uno debe tomar después de comer y durar un rato de comer pero yo ayer mis amores ese jueguito de fresa que tengo allí de poner el azúcar sal y esa cosa y me encanta este costelito después que amanece ahí es que sabe sabroso mis amores entonces por aquí voy a comer junto con ustedes miren miren que pinta más hermosa tiene entonces partimos un poquito de huevo por supuesto que si mis amores vamos a darle una partidita y miren aquí este bocado es para ustedes pero yo me lo voy a comer sabroso solo mi nevera provecho para todos el que no tenga su comida perdón por hablar con la bocallera Dios le dé su pan de cada día a cada uno de ustedes gracias por ver mi video blog el día de hoy aquí sigo comiendo miren que lindo miren 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 me encanta nos vemos las quiero mucho bye bye amores que más de ustedes hace este truco de fruta de temporada yo la corto así y la pongo arriba porque cuando la pongo en el medio de la nevera muchas veces se dañan y no la cogen entonces yo lo que hago es que cuando tengo tiempo me pongo de noche y corto un poco de fruta o lo que queda se la pongo bonita para que se la coma más pena que trabaje en la mañana que se va para su lugar donde ella trabaja en el restaurante entonces yo lo que hago es que le corto la frutica y se la dejo ahí arriba para que ella la vea en la mañana porque ahora yo y yo estamos nosotras porque Stephanie está de vacaciones entonces yo hago eso ya ustedes saben es un pequeño truco de las frutas que quedan nada más la corto y la pongo en un envase y ya porque tengo esa colección de dólares y de cosas plásticas y tengo esta también esta la conseguí en una tienda que me la voy a llevar para allá para las 181 de nao y me la llevo y le enseño esa tienda donde todos los días cambian de precio los viernes es de 10 después 5 después 7 después 3 después 1 y así me la voy a llevar esto yo lo compré fueron 2 por 10 dólares por 3 dólares 8 así que por 10 dólares por 3 dólares ya donde está el otro aquí ven son muy buenos para la nevera nuevecito las uvitas se me ven un poco así porque están en la nevera estas entonces yo las saco las lavo bien las limpio lo que queda y las recojo y las pongo en un envasecito dejándome para los dos jugos naturales que me toca hacer aquí en mi casa tamarindo que ya está en agua como ustedes hacen los jugos de tamarindo en su casa yo lo pelo y lo echo en agua este es tamarindo agrio lo compro en los lugares mexicanos que lo venden así y jugo de limón y en mi país le decimos cuando lo preparamos en botellitas y le decimos mavi y ustedes como le dicen en su país me encanta el jugo de tamarindo y el cuando esté así miren que grandes se pusieron verdad ya eso yo le trae entrando la cucharita de madera para que ustedes vean miren ven entonces uno lo sigue removiendo ahí va la nevera siempre vamos removiendo y miren como va cambiando de color hay muchas personas que lo ponen en la licuadora pero esto tiene las semillas bien duras son duritas las semillas y negra entonces no es necesario ponerla en la licuadora si es necesario se le pone otro poquito más de agua miren como pueden ver miren ya como la pulpa se van se le van saliendo todo a mi me encanta el jugo de tamarindo quien de ustedes le encanta el jugo de tamarindo de esto se hacen muchísimas cosas se hacen salsa de tamarindo diferentes cosas muy mucha bebida también con alcohol que se le echa tamarindo y diferente a mi me encanta el jugo de tamarindo a mi no me gusta a mi me encanta y voy a hacer el jugo de limón también a beber jugo y en mi país le decimos mabi cuando es en envase individual mis dos jugos naturales el de tamarindo y el de limón cual de los dos le gusta más a ustedes como yo siempre le digo lo hago así naturales porque así uno no cae en la tentación de comprar jugo con preservante y colorante miren así son las semillas de el tamarindo ven y miren como están estas pulpas aquí que se le sacó todo lo que tenía adentro y no es necesario ponerlo en la licuadora yo simplemente busco un colador busco una cuchara le pongo un embudo para que se pueda vaciar en los envases y eso es todo mis amores así que miren así quedaron mis jugos mis juguitos naturales tamarindo y limón cual prefieren ustedes dos tamarindo para la linda limón no me lo sé déganlo ustedes no me lo sé no me lo sé